¿Qué es la Sestari? Y en el año 80 se empezó a hacer la tolva autodescargable. Fuimos los primeros en Argentina, uno de los primeros en Argentina a hacer la tolva autodescargable. Nosotros nos dedicamos únicamente a la fabricación de tolvas autodescargables, nos especializamos en esto. Tenemos la parte de cosecha y de siembra. El semillero es un acoplado también autodescargable que lo incorporamos hace poco, con mucho éxito. Hicimos todo lo que es acoplados rurales, distribuidores de ración, tanques de combustible, todo lo que es el acoplado rural de campo. Pero desde el año 80 estamos abocados únicamente a la tolva autodescargable. Bueno, la S6 es una tolva que es totalmente abulonada. Es una tolva que ya viene con mayores capacidades. Al ser totalmente abulonada y tener torsión evita roturas. No hay que olvidarse de que estas tolvas las tiran tractores cada vez más grandes y están expuestas a mayores esfuerzos. Hemos dejado de aplicar los tubos de 340, de 400, 420 y nos hemos ido a 480 y a 580. Es lo que está pidiendo el contratista rural. El estar muy dedicados al producto hace que sea nuestro único y todo y que estemos muy pendientes de todo lo que necesitan las cosechadoras de última generación para estar siempre a disposición. Así como el productor invierte, los fabricantes también hacemos lo mismo cuando tenemos la posibilidad de hacerlo a través de créditos y de trabajo. En este momento Sestari está incorporando tecnología en todo lo que es pintura, está incorporando tecnología en todo lo que es infraestructura. Estamos ampliando la planta, haciendo dos galpones importantes para nosotros, de los cuales vamos a utilizar como depósito y como carga y descarga para la exportación. Lo estamos necesitando con una rampa cómoda para poder hacer las cargas en planta. No somos los protagonistas de la cosecha, somos actores de reparto, pero queremos siempre pelear por ser los mejores actores de reparto.